Así fue captado un diputado en plena sesión, cheque. Presidenta, el artículo... Ya no, ya no, ya no, ya no. Nazario Norberto, ¿puede usted cerrar su micrófono? Ya, ya, ya. Diputado Nazario Norberto, ¿puede usted cerrar su micrófono? Gracias. Nazario, no está en contra. ¡Completamente borracho! Así se conectó Nazario Norberto a la sesión extraordinaria virtual del Congreso capitalino. El diputado morenista bebía y escuchaba canciones rancheras mientras se discutía el paquete económico 2021. En su video se oían gritos y choque de vasos, o sea, el famoso salud. Incluso el legislador exclamó que votaba en contra, pese a que no tenía ni idea de que no estaban ni siquiera en votación.